Casi siempre estoy pensando en ti Me despierto sin saber por qué Y la luna no me dice nada Pero siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas En la noche que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando sueño estás soñando tú Cuando canto, canto para ti Cuando todo lo que encuentro es nada Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas En la noche que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Yo no sé mi amor con quién estás Yo no sé si sola eres feliz Solo sé que cuando estoy con otra Casi siempre estoy pensando en ti Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas En la noche que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Reales, brazos ¡Suscríbete al canal! Casi siempre estoy pensando en ti Aunque la música me duela Y me pregunta dónde estás Yo nunca podré olvidarte Porque siempre pienso en ti Casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo, me sorprendo Por tu forma de pensar Porque estás amando a alguien Y mi alma solo está Casi siempre estoy pensando en ti Ay, 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 ay ¡Ay, ay, no llores! ¡Ay, ay, no llores!